... Bueno, la verdad es que celebramos el 25 aniversario de los cursos de verano de la UNED. Me estaba contando el rector Artés, que fue el que tomó la decisión de ponerlos en marcha, que en su momento tenían dudas, que su equipo estaba dividido, porque decía ¿y cómo vamos a hacer esto con la dispersión geográfica que tenemos? ¿No podemos competir con universidades que lo hacen en un solo lugar, etcétera? Bueno, yo creo que 25 años después lo que podemos estar seguros es que fue una buena decisión y que precisamente esa dispersión geográfica lo que ha devenido es una riqueza, porque además ahora ya no solo es la presencia física como la que tenemos aquí, sino incluso a través de internet, en streaming, etcétera, toda la posibilidad que hay de seguir los cursos que desarrollamos. Son 170 cursos, 35 sedes de verano. Yo creo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la única universidad que ofrece cursos de verano en costa, que ofrece cursos de verano en montaña, en ciudad, diferentes. Son 35 sedes. Comenzó la edición el pasado 23 de junio y va a finalizar el 25 de septiembre. Yo creo que la oferta que presenta de cursos de verano de la UNED puede satisfacer cualquier inquietud formativa de cualquier ciudadano en cualquier lugar de España. Fray Luis de Granada decía que fue el primer editor de sus obras, que a Santa Teresa se le puede conocer, él ya no lo ha conocido personalmente, pero se le puede conocer también a través de sus escritos, fundamentalmente a través de sus escritos. También a través de sus hijas, decía él, de las monjas, que cinco siglos después siguen llenando los conventos. Pero para la mayor parte de la población es a través de los escritos. Y efectivamente podemos descubrir su vida en la obra, podemos descubrir las fundaciones, es decir, una especie de aventura que ella tuvo para llevar a todas las partes el sentimiento que ella tenía. Y luego podemos adentrarnos en su mundo interior a través del castillo, a través de las grandes obras que son las moradas, el castillo interior, el camino de perfección, que son esas grandes obras que descubren el mundo de misterio, el mundo de contemplación, el mundo tan especial que tuvo Santa Teresa y que fue el que le valió, como digo, para ser una figura insigne, no solamente entonces sino después a través de los siglos. Hablar de los cursos de verano de la UNED es hablar de Ávila, es hablar de una ciudad patrimonio de la humanidad, de una muralla que se abre para recibir a muchísimos estudiantes, en esta ocasión más de 400, y es hablar del conocimiento. Si hablar de Ávila también es hablar de la mística, del conocimiento inmaterial, sin duda los cursos de verano es ese foro privilegiado que tenemos la oportunidad todos los veranos de disfrutar en Ávila y en su provincia, y también atraer personas que dedican parte de su tiempo de ocio y de descanso para mejorar la vida de los demás, mejorar la sociedad en su conjunto y enriquecernos a una ciudad como Ávila. Son 25 años los que celebramos este año del arranque de los cursos de verano de la UNED, con aquellas dudas que desde la Diputación se pudo tener y desde la UNED de a dónde iba la aventura, pero bueno, se ha ido consolidando desde el primer momento, cada año más, con lo cual no ha habido tampoco ninguna marcha atrás, ninguna duda de que pudieran tener final feliz, y hoy, con los 25 años que queremos celebrar esta medalla de plata, estamos más que orgullosos, y sobre todo que la Diputación entendiera que era un medio de formación de los hombres y mujeres de Ávila, que no tuvieron la oportunidad de hacer un curso reglado en la universidad, y que a través de esta universidad a distancia, y estos cursos de verano, como complemento a esa formación reglada también de la universidad, pues de alguna manera fue una apuesta, que estamos orgullosos y seguimos año tras año, y que los alumnos están respondiendo muy natural, y nuestro equipo técnico de la institución, a través de la Fundación Victoria Santa Teresa, que es Diputación Provincial, desde todos conseguimos el objetivo. Nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la única que depende del Gobierno de la Nación y del Parlamento, del Congreso de los Diputados, ha querido rendir homenaje, tributar homenaje a la Real Academia Española, con ocasión de su tricentenario. Se ha celebrado en el mes de enero una exposición organizada por la Real Academia Española en la Biblioteca Nacional, y yo la visité y salí entusiasmado. Me parecía que la Real Academia Española cumple una función insustituible en el panorama universitario español, en la sociedad española y en la cultura de nuestro país, y me parecía que la Universidad Nacional de Educación a Distancia podía rendirle este tributo de agradecimiento a su labor. Se lo propuse al equipo rectoral, al vicerrector primero, don Miguel Ángel Sebastián, que también lo trasladó a nuestro rector, don Alejandro Tiana, y inmediatamente las autoridades académicas se hicieron eco de esta iniciativa y hemos podido celebrar un curso con ocho ponentes, excepcionales, cuatro académicos de la Real Academia Española, don Francisco Rodríguez Adarados, doña Carmen Iglesias, que lo son también de la Real Academia de la Historia, don Santiago Muñoz Mochado, que lo es también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y el secretario general, don Darío Villanueva, secretario general de la Real Academia Española, que fue la persona que acogió esta iniciativa con gran generosidad e inmediatamente puso todos los medios para facilitar su realización. También hemos querido que el curso no sea solo participante en el lingüistas o filólogos, porque la lengua es de todos, todos los que tenemos inquietud intelectual y nos dedicamos a distintas parcelas del saber, pues utilizamos el lenguaje como medio de expresión, tanto de nuestras investigaciones como de nuestra docencia, y por lo tanto hemos querido que participasen cuatro catedráticos. La evolución de la Academia ha sido un poco la evolución de la ciencia en el mundo en los últimos tres siglos. Ha pasado de ser una institución que trabajaba a mano, con fichas, con cuidado, con textos que no eran de muy buena calidad, hasta llegar a convertirse en un centro de trabajo que tiene exactitud, rigor, medios telemáticos e informáticos, y que hoy puede decirse que, junto con las academias americanas, pues están a la vanguardia del trabajo en la lengua española. Hemos tenido una oportunidad magnífica de participar en un curso que la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha programado para homenajear a la Real Academia Española por la conmemoración de su tricentenario. Efectivamente, la Academia Española se fundó en 1713, el rey Felipe V la reconoció como tal un año más tarde, y venimos organizando una serie de actos desde el año pasado hasta el final de este para recordar conjuntamente todo lo que ha sido el trabajo académico a lo largo de este tiempo.